Basta de hacerme pensar que por ser hombre no puedo llorar Ponemos miles de cosas para justificar que todo está mal, nos sentimos mal La puta rutina nos hace pensar que aunque nos esforcemos todos seguir igual Enfermedad mental no me pueden engañar, todo este dolor no se puede ocultar Estoy sentenciado a sentirme jodido, pasan los días, otro año perdido Escribo una carta y no es de suicidio, como les digo que estoy maldecido Ya no estoy vivo, me siento tan frío, a quien engaño me encuentro podrido Me veo sorriente pero estoy devastado, me miro al espejo y estoy demacrado Quiero gritar pero estoy silenciado, es la puta moral que me han implantado Sus malditos juicios nos han enfermado, los hombres no lloran o lo has olvidado Los hombres no lloran No puedes más, no puedes más, por mucho que lo intentes no puedes más Ya no soporta sentirte así No puedes más, no puedes más, por mucho que lo intentes no puedes más Ya no soporta sentirte así Ya no soporta sentirte así, darías lo que fuera por salir de ahí Tu cuerpo cansado, estás agotado, toda esta mierda te está matando Creen que me conocen pero de mí no saben nada, solo busco una salida Esta rabia almacenada, esos que dicen amarme Yo me pregunto dónde estaba cuando estaba en la mierda y un abrazo ocupaba No puedes más Y no puedes más, solo encantado de seguir vivo Estás confundido, no tienes amigos, te sientes perdido, nada tiene sentido No puedes más, no puedes más Cuántas veces en tu cama has llorado, no quieres hablar y no hay nadie a tu lado Sientes vergüenza por haberlo contado, los hombres no lloran Ya no lo has olvidado Los hombres no lloran Los hombres no lloran No puedes más Los hombres no lloran Los hombres no lloran No puedes más Recuerda que varias veces yo te dije que escribir Compartimos nuestra meta, lo vamos a conseguir Nuestra música es primero, lo demás es complemento Lograremos lo anhelado Es un juramento